hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Euro Truck Simulator 2 y he decidido yo siempre he querido ir avanzando por mi cuenta pero he decidido que voy a hacer un gameplay porque voy a pasar al Reino Unido como veis y seguramente pasaré por el canal de la mancha vamos a ver qué tal se nos da Italia está vacío sólo tiene arriba Francia bueno menos que compre la expansión Polonia Noruega me gustaría en la parte de arriba con nieve pero bueno vamos a ir al Reino Unido nos van a dar 15.000 y va a ser la primera vez que que viaje hacia allá así que bueno han sucedido cosas después del último gameplay con el dinero que había hecho con el dinero que había hecho compré la expansión del garaje y ya puedo aparcar dos camiones más no tengo los camiones lógicamente no tengo el dinero pero ya tengo el el sitio poquito más poquito más no ok ya tengo el sitio para aparcar y también he contratado a una camionera que va a ser la próxima que va a conducir los el próximo camión pero todavía no tengo el camión así que tendré que pagar el salario mientras la tenga pero bueno algo que decidí decidí hacer no tengo mucho dinero como veis pero creo que podemos hacer el dinero rápidamente para poder comprar al menos un camión más ya tengo el sitio para aparcar y ver si me alegra mucho que os guste esta serie que es un juego que no es nuevo pero a mí siempre me ha gustado pero bueno por falta de tiempo y eso vamos a ver lo del garaje a ver si lo podemos ver a ver cómo está enfocado este es el garaje 4 de 5 ves conductores pero tengo tres camiones aquí está la camionera sin camión todavía pero me gustaría ir aquí visto del mapa el garaje está aquí en italia vale pues no puedo ir a mostrarlo pero bueno eso es ya tiene sus plazas para dos camiones más así que bueno nada vamos a continuar y ya luego lo mostraremos para no puedo optar por un premio por un crédito grande del banco hasta que no pague los que tengo sólo me permite pedir uno de cincuenta mil y uno de diez mil creo de cinco mil pero bueno sólo hacemos rápido de hecho en este viaje voy a hacer creo que 16 que más que más que más que más pues he activado algunos mods he desactivado otros porque me daba problemas de descarga y quería poner algunos mods buenos pero bueno poco a poco quisiera que fuese lo más realista posible pero a medida que vaya consiguiendo buenos mods los voy a ir poniendo pues nada comienzo el largo viaje que son 587 kilómetros y cuando hay alguna novedad vuelvo con la grabación bueno ahora estoy pasando un precioso puente saliendo de col es larguísimo bueno ya salí de col de hecho pero es bastante bonito bueno he decidido pararme a repostar y descansar antes de llegar a reunido no voy a hacer que el precio sea más caro de la del combustible y bueno descansar también voy a aprovechar y para llegar a 100% al destino repostamos seguramente saldrá por pensaba 800 pero mira nos pasamos 1000 euros de gasolina borrada vámonos 1000 euros menos mal que mis mis otros choferes están haciendo algo de dinero y ahora aquí vamos a descansar descansando y nos vamos no queda mucho ah mira sigue haciendo dinero que bien no queda mucho de trayecto 302 kilómetros pero 4 horas y creo que lo tenemos que entregar antes de las 14 así que da tiempo me deja meterme si bueno seguimos bueno y ya nos estamos acercando a lo que es el túnel de la mancha como veis que lo decía el letrero nunca me he metido por aquí así que vamos a ver que tal que tal se nos da que tal Bueno ya, es que hay que bajar obligatoriamente la velocidad, porque son muchas curvitas, son, y en teoría, por aquí no puedo, o sea que es por aquí, está cerrado, camiones. Qué emoción, nuestra primera vez, me imagino que tengo que ir con los otros, aquí hay un sitio, mira, daño de 2%, ¿por qué? Vamos a ver si es la altura o algo, parece que la altura, ¿no lo ves? Espera, 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 me quiero meter, ah, es que no me puedo meter, es que yo no me puedo meter, vale, 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 tengo que aparcarlo así y ya. Quiero ver si lo puedo aparcar. Vamos a ver. Se me complica, se me complica un poco el aparcarlo yo solo. Bueno, vamos a ver si me ayudan. Bueno, me ayudan y a partir. 300 euros. Bueno, yo pensé que iba sobre el ferry, perdón, sobre el ferry, sobre el tren y él te dejaba allí y ya, pero no. Parece que ya estamos en destino. Ya estamos en Inglaterra donde la gente conduce al revés. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da llegar hasta nuestro destino. Bien, estamos a 43 kilómetros. 300 euros pagamos, no es mucho para los que me van a pagar, lo que sí es que toque un poco el camión. La salida. Será esta? Pues parece que sí. Bueno, mientras yo busco la salida y llegamos, intento llegar al destino, pues corto y nos vemos en un momentín. Bueno, se me hace un poco extraño, y eso que es virtual, conducir por el lado contrario. Pero es verdad que se me hace bastante extraño. Espero no tener accidentes o multa o nada. Ahora es que voy al revés. Bueno, para llegar al destino nos quedan 35 kilómetros, que no es mucho. Y voy a tratar de reparar el camión. Es que me cuesta. Es que tengo que ir por el otro carril. Me imagino que para ellos también les costará. Bueno, ya estamos a 5 kilómetros. Hay mayor movimiento. Sigo viendo todo diferente porque es al revés que se conduce. Hay momentos que se queda pegado, así como ahora, como habéis visto. Pero bueno, no es nada que sea grave. No siempre ocurre, así que este va muy lento. Y pasarlo por la derecha no quiero. Es complicado. Bueno, vamos a ver qué puedo conseguir yo por aquí. Es a 30 kilómetros por hora para que no me multen. Así que voy a tener que respetar la señal. Ya veis que lo dice aquí. Y voy rápido. Bueno, aquí entramos. Ya a la ciudad. Venga, vamos. Oh, no. ¿Por qué se frenó así? Al mismo sitio que yo, pero 400 me cobraron, eh. Y seguramente me he saltado la luz y me cobran más. No, menos mal. Pero el daño ha sido fuerte. Este es otro garaje. Estamos a 2 kilómetros. Incluso las rotondas al revés, o sea. Qué lío, eh. Uno. 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 Lo mismo. Camión. Vamos. ¿Qué le quiero pasar? ¿Dónde va? ¡Ey! ¿Es cierto que es por aquí? ¡Ay, me lío! Bueno, el accidente que he tenido no es por conducir al revés, sino por tontería mía, así que... Culpa mía. Vamos a entregar... Esos remolques no los puedo llevar. Ok. Perfecto. Bueno, me han dado algo de experiencia. Ya, soy nivel 9. Vamos a... Ah, mira, me dan... Más posibilidades. Y aquí... Vamos a elegir esto, que es explosivos, a ver qué tal va. A ver si pagan más. Por otro lado... Pues quería mostrar lo del taller... Lo del garaje, perdón. Vamos a ver si puedo. El garaje... Para que lo veáis... Para que lo veáis... Y es una pasada. Bueno, es un mod que me bajé. Y cuando lo... Cuando lo active el mod... Pues lo vi... Está bastante bonito. Se llama... Cater... Cater... Caterpillar. Mira. Aquí es bonito. Amarillo. Caterpillar, ¿ves? Mola bastante. Mola bastante. Y ahora... ¿Se va solo para atrás? Bueno gente, dejo el gameplay hasta aquí. Espero que les haya gustado. 300.000 para agrandarlo más. Espero que les haya gustado. Un like si te ha gustado. Cualquier comentario puedes hacerlo. Compártelo para que otra persona lo pueda ver. Y gracias, gracias por tu tiempo. Nos vemos en un próximo gameplay. Así que... ¡Chao, gente!